Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a un video más de su canal, Lo Bonito de la Vida. En esta ocasión me encuentro con mi fiel escudero, Max. Diles hola, hola, eso, así, bueno, y mi nombre es Francisco. Y en esta ocasión nos vamos a ir a una roca muy antigua, muy este, a... ¿Cómo le podría decir? Una roca que tiene mucha historia en estos lugares. Ya que en aquellos tiempos solían decir que un león se paraba en la parte de arriba de la roca esa. Hay una historia que me contó una persona, de un relato real, de aquellos tiempos atrás, en el que estaban arriendo vacas ellos hacia ese lugar. Ya les mostraré un poquito más adelante de lo que se trata. Estaban arriendo vacas, pasaron por al pie de la roca y el león los estaba mirando desde arriba para abajo. El león en vez de asustarse o de echarse a correr, se sentó y se echó arriba de la roca. Ellos duraron alrededor de dos horas trabajando allí, porque lo que hacían era traían a los becerros, a las vacas y a todo el ganado a esa área de la roca, al pie de la roca, está un plano muy grande. En ese pedazo plano es donde procesaban ellos sus animales, donde los cerraban, donde los inyectaban. Eran alrededor de unos 20, 25 personas con caballos. Y ahí era donde los alazaban de a uno por uno. Hacían un corral simplemente rodeando a las vacas con los caballos. Los jinetes rodeaban a las vacas allí, siempre estaban al tanto de que no se les fuera a salir ninguno. Y entre dos, cuatro, alazaban de a uno por uno y los iban errando y los iban inyectando. Esa era la tarea. Pero el león, por las dos horas que estuvieron parados allí, el león siempre estuvo sentado arriba de ese peñasco o de esa piedra. Es una piedra muy grande, un peñasco muy alto. Creo que tiene alrededor de unos 20 metros, 15 metros de altura. No puedo ser exacto, pero esa es la historia. Y un momento más vamos a llegar exactamente donde era ese lugar donde estaba sentado ese león. Y por eso así se le quedó la piedra o el peñasco del león. Que desde entonces nunca ha vuelto a mirar un león arriba en esa parte. Estamos hablando eso ya de 25 años, 30 años de eso. Una persona que trabajó aquí anteriormente, me la contó. Y de eso sí puedo estar seguro, que sí hay leones en esta área. Hay osos, coyotes, gatos norteces. Y otro muy grande afilo de animales que habitan esta área. Esta área era habitada por los nativos indios Morak. Se llamaban Morak. No sé si lo habrán leído o lo habrían escuchado en alguna vez. Pero eso es de lo que les quiero hablar ahora. Y lo que les quería contar el día de hoy. Espero este video sea de su agrado. Me brinden un like. Y se suscriban. Pues allá vamos amigos. Este día voy en la moto. La colorada le digo yo. De sobrenombre. Y como dice por allá en mi pueblo. Sin más que decir. A lo que es el Trujillo y Chancha. Vamos para allá. Como van a mi perro Max le encanta. Le encanta andar corriendo. Él es feliz corriendo. Este perrito parece que nunca se le acaban las pilas. Siempre la trae cargada. Max, vente para acá. Ahí viene, miren. Miren a lo que da. Bueno amigos, como podrán ver en este tiempo aquí. Estamos en el norte de California. Muy pegados al estado de Oregon y Nevada. En la esquina derecha del mapa de California. Mirando de sur a norte. Allí es donde nos encontramos nosotros. Hay muchas montañas. Muchos peñascos, cuevas. Muchas cosas que ver por estos lugares. Son muy bonitos. Al igual también pueden ser muy fríos. Max, vente para acá. Pero aquí vamos. Así es el lugar. Estos lugares en el tiempo de la primavera, del verano, son muy bonitos. No hay nada de árboles de frutas o de nada de eso. Son puros pinos. Este lugar de los... Este lugar del jardín se hace llamar que el jardín del diablo. Porque no produce nada de fruta casi. Estos lugares son, se puede decir que, estériles para la fruta. Tienen mucho solfuro la tierra. Y no produce nada la tierra de fruta casi aquí. Los árboles que se logran. Otra cosa que pasa. Que los árboles en la primavera empiezan a dar su flor. Empiezan a florear. Y en ese tiempo que ya todavía está muy frío. Hasta el punto de que puede llegar a congelar todavía. Los arbolitos empiezan a aventar sus flores. Sus capullitos empiezan a quererlos abrir. Y al momento de que los abren. Ya no hay manera de que regresen para atrás de ese capullo. Lo que pasa es que el hielo les quema la flor. Pero. Por eso es llamado el jardín del diablo. Porque lo único que se produce aquí. Es hierba. Y pinos. Pero es de otro tipo de pinos. No es ese pino lacio. Este pino se le hace llamar que juniper. Lo único que es bueno este pino es para. Para hacer lumbres. Para quemar en chimeneas. En calentones. En cosas de esas. Y es legal cortar la cantidad que uno quiera. Simple y cuando tenga uno su permiso para cortarlo. Puedes cortar la cantidad de leña que quieras. Bueno amigos. Sin más que decir. Miren. Aquí voy llegando. Este es el lugar. Se los quería mostrar. Es un lugar muy bonito. No sé si pueda llegar hasta arriba o no. Pero me encantaría. Y me gustaría que me acompañaran. Este es el lugar. Miren. Este es el lugar que les quería mostrar. Supuestamente la persona me indicó. Que en el peñasco. En la mera punta del peñasco ese. Que pueden mirar ahí en la pantalla. Es donde el león se echó. Y se quedó. Por dos horas. Mirando a todos los trabajadores. Mientras ellos procesaban sus animales. Aquí en esta parte de abajo. Aquí en esta parte de abajo. En este plano que ustedes miran. Aquí es donde ellos procesaban los animales. Los inyectaban. Los cerraban. Y aquí así nomás lo rodeaban. Todos los. Que andaban en caballo. Las personas en caballo. Rodeaban el ganado. Acá en Estados Unidos. Le dicen que cabolles. Pero bueno. Al final de cuentas. Los rodeaban. Y iban sacando de dos o tres becerros. Cada que alasaban los cabolles. Había gente en el piso. Caminando. Que es la que se encargaba de dar vacunas. Y de agarrar los animales. Para que fuera un proceso rápido. Cerraban alrededor de 150 becerros. En dos horas. Más o menos. 140 becerros. Es lo que dice él. Que cerraban en dos horas. Pero lo que pasó aquí. Fue que el león. Los estuvo mirando todo el tiempo. Nunca se asustó. Nunca corrió. Y se quedó sentado. Hasta el final de allí. Cuando ellos movieron las vacas. Porque ellos las movían. De este plano aquí. Las pasaban por aquí enfrente. Por donde está la moto. Por donde se miran. Todas esas huellas de animales. Que ustedes miran. Las pasaban. Y las metían. Por esa puerta. Que está allí. Hasta que el cañón. De la parte de atrás. Que ese cañón. No tiene salida ninguna. Es una. Una barrera. La que hay en la parte de arriba. Que ustedes pueden mirar. En esa parte de arriba. Es una barrera de piedra. Es un acantilado grande. Pero allí. En la parte de atrás. De aquí. De este falsete. De esta puerta. Caminas unos. 200. 300 pasos. Y entras a un plano. De aquel lado. Que son de las vacas. Comían. Había zacate. Allí todo comían. Pero no hay manera. De que se salieran. Solo que ellos hacían. Bajaban los animales. Los pasaban por aquí. Los sacaban por aquí. Como ya está más pedregoso. En la parte de atrás. Los pasaban por aquí. Aquí los detenían. Entre todos. Y aquí empezaban. A lanzar a los becerros pequeños. Que tenían que ser procesados. Inyectados. Y errados. Con la marca. De la persona. Que era el dueño. De los animales. Y este es un río. O un canal. Que baja desde las montañas. Ahorita como pueden ver. Está congelado. Pero. Así es como baja esta agua de aquí. Esos animales. Tienen agua allá arriba. Tenían todo lo que necesitaban. En el tiempo de la primavera. Y el verano. En el momento que los cerraban. Era como en el tiempo del verano. Como a principios del verano. Como en los meses de. De junio. A mediados de junio. A finales de junio. Es cuando los cerraban. Pero esta es la piedra de león. Así le pusieron la piedra de león. Porque. De alguna manera. Ese león escaló. Y subió hasta allá arriba. Y ahí se posó. Por dos horas o más. Mirando a los trabajadores. Nunca se asustó. Nunca se alejó. Ni nada. Y es por eso que se llama. La piedra de león. Lo que voy a hacer ahorita. Yo. Es tratar de subir. Por este lado. Hasta allá arriba. Y mostrarles. Tratar de mostrarles. Una vista. De lo que estaba mirando ese león. Lo único de malo. Es que en este día. No traigo nada. No traigo ni un. Gas pimienta. No traigo nada conmigo. Completamente nada. Lo único que traigo. Es una navaquita. Con la que corto los hilos. Para echar de comer. Cortar los hilos de las pajas. Para echar de comer. Así es de que voy a hacerlo. Lo más rápido que pueda. Mi perro es el único que me sigue. Max. Mi fiel compañero. Ese nunca se me raja. Para donde quiera anda. Para arriba y para abajo. Ahora dejé a la lobita en casa. Pero voy a hacer un pequeño. Una pequeña pausa. Y ahorita regreso. Cuando ya vaya subiendo. Porque aquí se voy a necesitar. Yo creo que está. Para más de dos pies. Y más de dos manos. Para subir. Pero bueno. Ahorita regresamos. Bueno amigos. Estamos de regreso. Ya vengo asoleado. La verdad. A subir para arriba. Pero. Este es el lugar. Que les quería mostrar. Esta es la piedra de león. O el peñasco de león. Aquí solían habitar. Anteriormente. Muchos años atrás. Los indios Morak. Aquí me he encontrado. Me ha llegado a encontrar. Flechas. Flechas de lanza. Y. Algunas otras piedras. Que eran. Usadas por los indios. Y creo que aquí era donde ellos. Tenían la mejor vista. Para su cacería. Porque si pueden mirar. Subían esta meseta para arriba. O este camino para arriba. Y de aquí tenían una vista. De lo mejor. Desde aquí arriba. Podían mirar todo. Tener una vista para mirar. Los animales. Cuando venían caminando. Por la parte de abajo. A tomar agua hacia el río. Y. Aquí. Es donde es la. Famosa piedra de león. Como pueden ver. Yo subí hasta acá arriba. Desde abajo. Y estos son los paisajes. Más bonitos que mirar. En mucho tiempo. Tenía mucho que no. Que no subía para acá arriba. Ya he subido un par de veces. Para estos lugares. Me encantan. Pero a la misma vez. Me dan un poco de temor. Más porque nunca cargo nada conmigo. Lo único que anda conmigo. Es mi perro. Max. Él es el único que me acompaña. Donde quiera que voy. Bueno. No todo el tiempo. Me acompaña. Los dos. Ahora dejé a mi perra. Porque como tiene su perrito. Hay veces que se cansa mucho ella. Pero miren. Aquí las golondrinas. Hacen sus nidos también. Como pueden mirar allí. Y cualquier otra cantidad de animales. Una vez me tocó mirar un nido de águila. No estoy seguro si fue. Al pie de esa piedra por allí. Tenía sus. Sus pequeños polluelos ahí. Pero ahorita en el invierno. No hay nada. Todos migran al sur. Y pueden ver aquí. Miren. Miren. Esas cuevas. Es lo que les digo. Aquí habitaban los indios Morak. Son unas cuevas muy bonitas. De las que. Realmente nadie sabe. Solo las personas. Que tienen permiso. Para entrar a esta propiedad. En este lugar. Pero son unos lugares. Muy muy bonitos. Como pueden ver. Aquí se mira todo. Miren. Todo. Todo. Todo se mira. Y está un poco peligroso. Aquí sinceramente. Porque. Estos son los lugares. Más preferidos. Para un león. Y yo. Vengo sin nada. Y ya me está dando ñañaras. No crean que no. Porque aquí. Se va a echar un buen. Buen taquito. El león. Si no sale. Aquí apenas hay espacio. Para pasar entre dos piedras. Y como pueden mirar. Miren. Miren. Estarpado. Que está para subir hasta arriba. Que la verdad. Yo no me animo a subir hasta arriba. Por ahí. Pero voy a tratar de buscar el lugar. Para poder. Llegar hasta la meseta. Bueno. Voy a darle la vuelta. Y a ver si puedo subir. Ya estoy de regreso. En un segundo. Bueno amigos. Estoy de regreso. Logré subir a la peña. O al peñasco arriba. A la piedra. Donde el león. Tenía su hogar. O lo hacía de él. Su vista. Para mirar aquí. Cualquier clase de animales. Lo usaba como su punto alto. Creo para identificar cualquier animal que viniera. Y luego. Como todo animal de esos. Botaneárselo. Esperemos que no nos salga por aquí. Porque. Nosotros vamos a hacer la botana. Pero miren. Este es el paisaje. Hacia el lado de abajo. Yo estoy acá en la parte de arriba allá. Por allá pasé yo por la parte de abajo. Al pie de esas piedras. Y por ese. Agujero. Pero como pueden ver. Está muy muy alto. Aquí anda mi perrito Max. Max. ¿Qué anda haciendo? Puras travesuras. Como siempre. Pero es mi fiel compañero. Y bueno miren. Aquí estamos. Este árbol le suelen llamar. Palo fierro. Aquí en Estados Unidos. O mohagany. Como se conoce en inglés. Es de lo mejor. De lo mejor. En maderas. Para hacer carnes asadas. Pollo asado. Cualquier tipo de comida. No hay otra leña mejor aquí. Creo que. Esta leña. No van a encontrar. En cualquier lugar. No sé en qué otros lados. De Estados Unidos. O de México. Porque va para mi tierra. Para Michoacán. No creo que haya de esta. Pero miren amigos. Como pueden ver. Es un peñasco. Muy grande. Una piedra enorme. Con una vista. Hermosa. Y de aquí. Exactamente. Donde voy pasando. Tuvo que haber estado. Pasando siempre ese león. Para tener esa vista. Que tenía. Y como pueden ver. Es una caída. Muy alta. Y hay nieve. Y yo traigo botas de nieve. Pero son de plástico. Así es de que. Debo tener mucho cuidado. Debo tener mucho cuidado. Bueno. Miren amigos. Llegamos. A nuestro destino. La piedra de león. Esta piedra. Es la que tiene. Esa historia famosa. Que ya anteriormente. Les conté. Y esta vista. No se puede comparar con nada. Miren nada más. Miren nada más. Esta vista. Es la que tenía el león. Y esta vista. Es la que tuvo. Mientras estuvo echado aquí. Mirando a todos los trabajadores. Que estaban procesando el ganado. Nezarian. Ese es el río. Baja de dos diferentes lugares. El más grande es este. Que miran ustedes. Sube hasta las montañas. Se pierde por allá. Atrás en aquellas montañas. De aquel lado. Se deja venir el agua. De lo plano. De arriba. Del derretimiento de la nieve. Y cae hacia abajo. Pero miren amigos. Eso es lo que les quería enseñar. El día de hoy. Es todo por este día. Ahora a ver. Cómo le hago para bajarme. Lo único que les puedo decir. Gracias. Les doy muchas gracias. Espero que se suscriban. Compartan. Y sobre todo. Si me pueden dar un like. Bien bien grande. Les agradecería mucho. Para que YouTube. Siga compartiendo mis videos. En las plataformas. Y yo poderles traer. Este tipo de contenido. Pues con esto me despido. Despídete Max. Max. Despídete. Gracias por todo. Una vez más. Mi nombre es Francisco. Y hasta la próxima.